¿Qué es Chile? Hay mucha gente que habla de Chile como el Silicon Valley de América Latina, la cuna del emprendimiento y especialmente de la innovación en América Latina. Y esto nace un poco porque han habido una serie de sucesos que han ayudado a poner Chile en el mapa, demostrando que desde este rincón del mundo estamos creando proyectos, estamos creando emprendimientos que están creando impacto a escala global. Hace un par de décadas, si tú le preguntabas a alguien qué iba a hacer con su vida, generalmente te hablaba de que iría a trabajar en A, B o C compañía. Y una de las cosas increíbles que ha pasado en estos últimos años es que cada vez más personas están persiguiendo sus propios emprendimientos y no solamente sumándose a otros equipos. Personas que realmente escucho que se quedan sin trabajo y van y finalmente toman eso como la razón para poder crear esa idea, para poder ejecutar esa idea que estaban dando vuelta. Entonces hay que ver muchas veces estos momentos de desaceleración económica, que muchos ven como una crisis, como verdaderas oportunidades para poder empezar o para continuar ejecutando esa idea que te quita el sueño y que sabes que podría convertirse en algo tremendo. Iniciativas como Chivas The Venture, el campeonato de innovación social que está sucediendo ahora en su segunda edición, son situaciones tremendas que ayudan a poder potenciar y fomentar de que hayan más personas ejecutando sus ideas y que consigan validación de esas ideas, que desde Chile estemos saliendo hacia el mundo, que incluso en la primera edición de este campeonato, el campeón mundial haya sido chileno, es un orgullo tremendo, demostrando de que se puede, de que no hay excusa. Así que tienen que dejar cualquier excusa que tengan de lado y postular a Chivas The Venture. Ingresen a la página TheVenture.com y van a tener hasta finales de noviembre a poder postular, así que no dejen que el tiempo se pase, no queden fuera. Postulen, inscríbanse y ojalá ganen.